Estamos en una reunión de trabajo, como lo hacemos todas las mañanas, analizando y viendo lo que dejó el día anterior y realmente nos está yendo muy bien, estamos muy contentos, sobre todo porque en las caminatas que estamos realizando en forma periódica vamos encontrando que la gente está muy interesada, hay una energía muy linda, es como que quieren una revancha a lo que ha sido la pandemia, pero también vamos descubriendo situaciones en las cuales nos preocupan, como lo que sucedió en el día de ayer, las largas colas en las financieras, donde una mujer fue muy clara y donde explicó claramente lo que hoy la clase media catamarqueña está sintiendo, está padeciendo y le podemos decir que la clase media catamarqueña está fundida, endeudada y por ende es una preocupación muy grande a la cual nosotros como espacio político proponemos una salida a la pandemia o una pos-pandemia consensuada, donde consideramos que todos los sectores de la sociedad tienen que formar parte, por un lado la educación, por otro lado la salud, por otro lado la economía y también la cuestión emocional que es algo que ha golpeado muchísimo a los vecinos. Bueno, entonces nosotros no nos vamos a limitar a quedarnos que la pandemia no ha dejado nada, por el contrario, hay muchísimos daños colaterales los cuales vamos a analizar, vamos a ver y vamos a hacer propuestas concretas para sumarnos al trabajo y tratar de llevar a todos los vecinos de la provincia de Catamarca, digamos, soluciones concretas y por ende consideramos que la mejor forma de hacerlo es de que todos participen, todos se involucren y cada uno haga el aporte que corresponde para que salgamos de la mejor manera de esta situación. ¿En este mes piensa reunirnos todo lo que es la provincia? Vamos a recorrer, estamos recorriendo, unos días lo hacemos acá en la ciudad capital, otros días lo hacemos en el interior, pero la idea es tener bien en claro cuál es la situación real de cada una de las localidades, de lo que es la capital, los distintos barrios y eso se realiza a merced al trabajo de nuestros dirigentes, de los que son precandidatos, donde cada uno va recopilando el sentir, las necesidades, lo que la gente piensa, pero bueno, muchos decían que era muy difícil salir a hacer política, gracias a Dios nosotros encontramos en la gente la posibilidad de hablar, de charlar y sobre todo las cosas de consensuar algunas problemáticas que en todos los lugares existen. Hay una marcada situación en la gente más vulnerable, donde realmente un vecino nos decía, imagínense, yo trabajo ocho horas por día y lo que yo gano no me encalza para comprar un kilo de carne, imagínense que me falta para el fideo, me falta, y qué decirles de la vestimenta y todo lo demás. Estas cuestiones a nosotros nos duelen profundamente y creo que es verdaderamente lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que analizar y por eso este equipo de trabajo, gracias a Dios, lo conforman personas que pueden abordar distintas temáticas de las distintas problemáticas. Tenemos gente que sabe de turismo, tenemos gente capacitada en el tema de educación, en cuestiones sociales, en tema producción, o sea, una serie de cuestiones las cuales son muy importantes. Y también estamos manteniendo reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil. Anoche estuvimos reunidos con el gremio de Aduca, estuvimos reunidos con los policías retirados, para el día de hoy tenemos previsto seguir haciendo estas reuniones, la visita a distintas instituciones, y bueno, ese va a ser el quehacer diario en toda esta campaña hasta la elección del día 12 de septiembre. Intendente, al electorado, ¿qué se le dice? ¿Por qué tiene que elegir esta oferta de autogradianza junto por el cambio? Nosotros tratamos de llevar nuestro mensaje, dejamos nuestra propuesta y pedimos el acompañamiento en una situación sumamente complicada, y de allí en más, lo que más nos interesa es que la gente participe, y siempre le decimos a la gente que va a votar que voten en forma libre, en forma consciente, y ojalá puedan elegir a la persona que mejor los represente. Nosotros tratamos de llegar nuestro mensaje, si ven que nosotros no somos la opción, seguramente habrá otra oferta que los convenza, pero que lo importante es que participen de estas elecciones. El día pasado usted manifestó que aspira una campaña sin mentiras, ¿lo dijo para dentro del ámbito de la alianza junto por el cambio, o habló en general? Mire, esa frase nace de lo que la gente dice, o sea, no quieren más mentiras, no quieren más frases hechas, y que nos pongamos a trabajar como corresponde. Eso viene de lo que la gente nos está diciendo, o sea, quieren que respuestas concretas y cosas que sean posibles. A eso hace referencia esa frase.